Hola chicos, vamos a hablar respecto incluso de ese helicóptero que están viendo en pantalla que son los MI35, incluso el H2MI35 de la Fuerza Aérea del Brasil Había una publicación que tuvo que salir a desmentir la Fuerza Aérea de ese país La publicación es de una revista francesa, se llama Inteligencia Online quien formaba la venta de los helicópteros MI35 a Libia en una operación triangular con los Emiratos Árabes Los seis helicópteros MI35 más antiguos de la Fuerza Aérea de ese país están destinados a la fuerza del general Khalifa Haistar que pertenece al Ejército Nacional de Libia La operación sería realizada por la agencia rusa Rosoboronexport y financiado por los Emiratos Árabes Eso salía textualmente en la página Los H2 sobre los primeros helicópteros de ataque genuino de operación de la Fuerza Armada de Brasil comenzaron a usarse el año 2009 en noviembre del 2004 el escuadrón recibió los últimos tres copias de su flota de 12 helicópteros Cada AH-2 tiene un cañón de 23 milímetros capaz de disparar hasta 3.000 disparos en un minuto ¡Wow! Para darle una idea, cada disparo de 23 milímetros tiene el mismo impacto que casi 100 disparos de un arma de calibre 7.62 milímetros como los rifles utilizados por las tropas en el suelo Tiene un peso de 12 toneladas Los helicópteros tienen blindaje en parte esencial como el ataque en tanque combustible, la cabina Además está blindada también la parte sellada especialmente para ataques de guerras químicas o biológicas Eso es la información que salió, se publicó, se mencionó y se dio a conocer como un hecho Incluso el portal, otro de los portales especializados porque lo estoy leyendo en un portal brasileño que es aero.gor.br El portal defensa.com también dice la Fuerza Aérea Brasileña no está vendiendo sus helicópteros MI-35 Para que las personas les quede bastante claro que esa situación por lo menos si aparecieron algunos portales brasileños conversando con unos amigos de Brasil ellos lo daban con esto por hecho incluso le llamaba mucho la atención que eso estaría pasando o por lo menos el portal francés lo diera como un hecho siempre y cuando decían, me decían los amigos brasileños fuera real y al parecer no es real porque la Fuerza Aérea tuvo que salir a dementir dicha información y al parecer no es Emergencia y al parecer no es real